¡Suscríbete! Má, dice que todos tenemos que trabajar. ¿Y usted en qué trabaja? ¿Qué hace? Má, dice que trabajo para Dios. Clarita, denle la bendición al Señor. ¿Ya? ¿Y usted cree, Nabil? Hacer lo que me dé la gana. No, si muero. Ahora cadávera, patas de cabra. Claro, conviertes en algo. Escuche. Santa María, venga con nosotros. Cura a todos los que tienen el corazón enfermo. Cura a todos los que no tienen raíz. Cura a todos los que se sienten perdidos. Su animal humano está enfermo. Yo puedo curarlo. Cura a todos los que se sientan perdidos, ¿hum? Cura a todos los que se sienten perdidos, ¿no? Cura a todos los que están ¡No se muera! Abra cadávera, patas de cabra. Clara, conviertas en algo. Escuchen. Santa María, venga con nosotros. Cura a todos los que tienen el corazón de enfermo. Cura a todos los que no tienen raíz. Cura a todos los que se sienten perdidos. Su animal humano está enfermo. Yo puedo curarlo. Cura a todos los que no estánurfados. Cura a todos los que no estánie. Cura a todos los que no están sweatando. Gracias por ver el video